¡Ajú! ¡Dios! Y soltó una carcajada que los dos terminan corriendo. ¡Piense a correr! ¡Venga donde no les guste lo que usted está haciendo! Hoy en este momento muchas madres, muchas hermanas, familiares de jóvenes que querían manifestarse y que estaban pidiendo sus derechos. No saben dónde están sus familiares, sus jóvenes, no saben dónde están. Por eso hoy quisimos manifestarlo porque es la manera que tenemos para contarlo, desde el arte. ¡Ajú! 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 ¡Ajú!